Moco Hunda Agrupación proveniente de Zimbabue Ofreció un concierto durante la 46ª edición Del Festival Internacional Cervantino El evento tuvo sede en la Londiga de Granadita Ciudad de Guanajuato Donde miles de personas se dieron cita Para presenciar la fusión musical del repertorio del grupo Que abarca géneros como el reggae La música popular africana El pop y el funk El sexteto se caracteriza por llevar al mundo Sus raíces y tradiciones a través de la música Con una fusión entre ritmos étnicos Y sonidos internacionales Es por ello que se inscribió en el rubro Música del mundo del Festival Internacional Cervantino Con información de Juan Carlos Castellanos Imágenes de Eric Gómez Y edición de Carolin González Enviados Notimex Música del unserem ¡Gracias!